Señoras y señores, solidarizarse con los agricultores y ganaderos es relativamente sencillo. Pocas profesiones hay tan dignas de valorar en su esfuerzo, en su capacidad, en su producción, en lo que impulsa la economía de este país, en la aportación a las exportaciones en ese segundo nivel de competitividad a nivel internacional. Por eso, mis primeras palabras tienen que ser de apoyo al sector, como siempre lo ha hecho el Partido Popular. Y miren, miren, señorías, reconozco que me han sorprendido porque la pasada semana, en el pasado pleno, pensé de verdad que la izquierda también apoyaba a agricultores y ganaderos, que también se solidarizaban. Pero es que me lo he estado creyendo hasta hoy a las cinco de la tarde, donde se presentaba por el propio Grupo Esquerra una moción en la que realmente se exigía compromiso al Gobierno, compromiso en mejoras estructurales y puntuales. Yo no sé si de las cinco de la tarde hasta ahora o si desde el viernes que se registró la moción hasta este momento, los melocotoneros ya no tienen problemas ni con el IRPF, ni con la Seguridad Social, ni con las cotizaciones, ni con los pagos del IBI, ni con los pagos de los regadíos. Se han debido solucionar porque en la transaccional ha desaparecido todo aquello que llevaba presupuestos. Miren, señores de Esquerra, ustedes le dan al señor Sánchez el Gobierno y no les conceden ni el IRPF para los señores de la fruta que lo están pasando mal. Háganselo mirar. Está bien negociar, pero hombre, mire, esto lo apoya cualquiera. La nada no tiene problema en apoyarlo nadie, pero es que no beneficia a nadie. Desde aquí le digo que mi grupo va a presentar una iniciativa en la que sí se recojan los compromisos y las ayudas urgentes que necesitan agricultores y ganaderos y especialmente los de la fruta dulce a los que ustedes esta tarde han dejado tirados. Mire, yo creo que esto no es culpa suya. Han hecho un papelón tanto la señora Granollers como el señor Erizja, sin duda. Ustedes querían apoyarlos. Pero mire, esto es fruto de estos siete ministerios y tres vicepresidencias que mandan hoy en la agricultura en este país. Con lo cual nadie sabe quién manda, se echan la bola entre unos y otros y bueno, pues divide y vencerás. Pero es que el sector tiene un problema y tiene un problema muy serio. Alguien le tiene que decir, y creo que debe ser el señor Planas, al señor vicepresidente que cuando se sube el salario mínimo afecta, claro, es una cuestión de balance, es una cuestión de dinero y alguien lo tiene que pagar. Que cuando se habla de bienestar animal, quienes más apoyan el bienestar animal, sin ninguna duda, señor Iglesias, son precisamente los ganaderos que viven de ello. No lo dude. Con mandarles a la calle y decir que le parece bien que se manifiesten, no resuelven nada. No resuelven los problemas. Pierden jornadas de trabajo que necesitan para ser competitivos y para ganar. Mire, reunirse con las sopas es tan digno como con cualquier otro sindicato. Hoy lo ha podido comprobar. Lo tenía que haber hecho la pasada semana, sin ninguna duda. Mire, hay que hablar con el Ministerio de Exteriores también, porque parece que las decisiones del Gobierno en exteriores no afectan a las explotaciones agrarias. Y vaya si les afectan. Y si no, ahí están los aranceles como otros países han negociado directamente y han conseguido rebajarlos. Y nuestros productos cuestan un 24% más que los de los países por la inacción de este Gobierno. Y porque se ha puesto de perfil y ha buscado socios en la diplomacia, yo no digo que no haya que ser diplomáticos. Y la diplomacia es importante. Pero mire, a los agricultores y ganaderos, les va a venir mucho mejor que la diplomacia se ejerza con Estados Unidos que con Venezuela. No me cabe ninguna duda. Si queremos hacer diplomacia, vamos a ver qué pasa con la tasa Google, que seguramente queda muy bien. Pero a ver si no trae consecuencias también para los más débiles, para los agricultores y ganaderos, de nuevo, que son quienes realmente se esfuerzan por la economía de este país y porque todos comamos todos los días. Mire, quizá quien más responsabilidad tiene en todo esto, además del ministro Planas, sin ninguna duda que después de dos años en el ministerio algo podía haber hecho, además de vivir de la inercia y ya se está acabando y vemos lo que está ocurriendo. Además de eso debiera hablar con la ministra Rivera. Y con eso debe hablar largo y vendido, porque desde luego el medioambiente se defiende. Y el Partido Popular es el primero que defiende el medioambiente. Pero lo hace desde el impulso a la economía, a la economía rural y desde la actividad. Desde la caza, como sistema de control de las especies, para precisamente garantizar la sostenibilidad y nuestro medio rural. Y desde luego aquí la responsabilidad en este momento y la gran preocupación del sector está en el linguneo que se está viendo a la agricultura, en la falta de compromiso, en la falta de liderazgo y en la falta de acuerdos europeos. El no estar, no tener socios europeos, hace que no tengamos ninguna capacidad de buscar alianzas. Y hoy se está negociando un tema muy importante para el sector, que es la financiación de los próximos años. Y no hay que elegir, les voy a dar una noticia, señores socialistas, no hay que elegir entre la PAC y los fondos de cohesión. Lo que hay que hacer es liderar una unión de países, liderar para que todos quieran incrementar la aportación que se hace desde los países europeos en lugar de reducir las aportaciones al campo. Por lo tanto, hechos son amores y no buenas razones. Y enmiendas como esta, de verdad, al sector no le ayuda nada. El otro día la interpelación parecía que a ustedes les importaba el campo. Hemos visto que les importan mucho más sus negociaciones y lo que le interesa a sus socios, que está muy lejos, muy lejos de nuestros pueblos y de nuestro medio rural.